Continuamos porque estamos calentando motores, buenas noches, bienvenidos hoy Nuevamente, el inalcanzable Ignacio, vámonos a bailar, se llama la nueva cumbia con o así que sacan a bailar Nuevamente, el inalcanzable Ignacio, la dinastía Gutiérrez, Núcleo y Barrio presentes anoche Toda la quinta avenida, niños malos, ya llegó la pinche lombriz Hoy sí se peinó la lombriz ¿Cómo dicen? Venga el sabor, vamos a bailar ¿Cómo dicen? Venga el sabor, ajá Suavecito, para todos los poderosos de la cumbia, el inalcanzable Ignacio Gutiérrez Esto se va para los chiles allá en Derti Toda la familia Clara Ortiz San Buenaventura Y la gente de San Juan de Guisiana con la familia Ortiz Así se baila, así se goza Hoy con Mario Mendoza San Juanito Raboso La 23 ¡Otra vez! Para que lo vayan Y pequeño Jerry En Queens, Nueva York Dice para infiel estrés Se barra Roby 46 poniente El famoso cachorro Hoy con Magia Discos Cric Cric La quinceañera de cada ocho días Ángel Santa María Filmaciones Zurita Nueva York ¡Allá! Dice no te traje un ramo Porque no lo pude hacer Pero te traje mi barrio a conocer Toda la familia Pérez Toda la gente de Nialtica En esa noche contigo Magia La comisión organizadora El famoso Pizabril El Pantojas Para Pollo Sanico Chacos Rana Para el Pocas En honor Al santo patrón de San Buenaventura Nialtica esa noche Magia 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 Rodrigo Flores En Nueva York Y si quieres Cambia Échale sabor Ya llegó el ahijado Que me robaron Acaban de llegar Suave Échale la cumbia Vamos a bailar Hoy con Magia Para que baile El pequeño Jerry En Queens, Nueva York Y también ya llegó El ahijado Que se fue ¿Sabes? Con la banda Así con sabor Ocho la banda Que nos acompaña Hoy En la quinta avenida Niños malos Suave La lombriz Hoy Para alcanzar Aquí vos Desde que se alapa Y bótenla Los infobos Niños malos La familia mexicana Oslo Para Boquiqui Cholo Tris El hombre Sin quieta Perro Y el mara Y todos los niños Sin amor Bailan Bailan Suave Y su nombre Es sumo fama Ni grandeza Eso no nos interesa Simplemente diablos Enrico Che Osvaldo Marachelo Beto Chavo Mosqueda Aurora Y Lupe Sanuca Chavento Fantasmas En Nueva York La ma 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 Maosilla Segundo tema Para bailar Y gozar Écheles a amor Vamos a bailar sabroso Ma 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 Son Buenaventura Ni altica En dos mil veintidós Porque seguimos Haciendo éxitos Con el infamoso Crecicio Y gócenla Los infamosos Del bar Écheles Póngales a amor Para que la baile El pizarril Y toda la comisión Dos mil veintidós Y se envían los presentes Rodrigo Sur 13 Nueva York Va con magia Ma 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 Toda la presa manía Maryland Víctor Cortés Écheles Vamos a bailar Suave Dice para mi gran amor Alison Pasey Barrio Ese pasas Siempre contigo magia Todo el barrio Loco La gran familia mexicana San Gregorio Saca Pespa Todas las banditas ranas De la noche Niños sin amor Pura gran familia mexicana Allá Y la presa manía Maryland Dice lluvia Granicio Y nevada Tocha la banda Niños Van los anunciando Su llegada Para Machero y Bebé Vamos a bailar La bomba y maracas Alombrís Para que la bailen Alombrís Bum Guagua Cinco chicos La reforma Barrio Nuevo León Saca De la bailar Todo el barrio Loco Capula La familia mexicana San Gregorio Saca Pespa Todas las malditas Ranas en la noche Niños sin amor Y toda la gran familia Adiós Vamos Bombo 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 Bontamor Bombo 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 Bontamor Dice no apagues las luces Si deje de bailar Somos los diablos Que acabamos de llenar Ricoche Para Che Los malos Chavos Mosquera Beto Para España Hoy contigo Magia 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 Dice saludos para mis dos amores Diana Michelle De parte el famoso Marioni para toda la Niños N.C.A. Allá Allá Magia Magia Ese Pizarri Y toda la organización Para el Pantogas Boyos Adicos El Chacos Rana Pacas En Amor San Buenaventura Negrican Para sonido Para Cash Androme Para sonido Andrius Lauro El caballero sonido Rítmico Hoy con Magia Magia Venga Bailamos Vamos a bailar hoy con Magia 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 Primer set musical Hoy para bailar y gozar Y se llegó el canso en 82 Richards Solo de sus dores De sabor La nueva era Hoy con Magia Toda la banda de la quinta a venir Anillos malos Allá Allá Sabe Otra vez Venga el sabor Vamos a bailar Magia Esa es la luz Ya llegó la lombriz Y se apague la luz El frente de la iluminación Llegó la mejor organización La dos Cuatro Tres Sorrideros de corazón El famoso Ricky Paragaselas Dice Somos hijos De Dios Aijados El diablo Somos Sigue un malo Brooklyn Barrio Para el monjín Que se entienda Y el L Para Jorge Belén Lombrizacanero Siempre con el Magia Para El Cholo El para Niño guerrilla Esa es el estado Echa de su magia A su perrón Magia 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 Eso Pepe 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 Pepepe Ya se va Eso, damas y caballeros Pero la nueva cumbia del amor Así que agarren pareja Porque esa noche venimos a bailar Saquen a bailar Porque empieza con los amores Y termina con el acordeón La señora Ángela y Erika Morales Toda la gente de San Juan de Aguizmanalco Esa noche Vamos Echa de sabor Vamos a bailar Que nadie se quiere sin Su pareja Y si no hay pareja agarren parejo Pero vamos a bailar El Cris Vázquez Con la cumbia del amor Suena Suena Y la famosa Lombriz Toda la banda de la quinta avenida Esa noche Pero la quinta avenida Es San Juan de Aguizmanalco Ahora Eso Dice No fue una despedida Mis carnales Siempre fueron míos Malos De borrida W-U-L-L Difunto Locos Su que está pescando Para el 13 Lo dicen sus ganas Que es el maldito Vamos Y que es Haz los perros Lombriz Dice Inhecho Parece cumbia mía Mía ¿Cómo se llama? Cumbia del amor ¿Cómo se llama? La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Pero mira como la goza Mario Mendoza Y su sonido Magia En Nueva York ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que suena el cascabel! ¡Venga el cascabel! ¡Que suena el cascabel! Pero mira como la goza Mario Mendoza Y su sonido Magia Toda la comisión Organizadora Pizarro y Pandoja Pollo Pollo sonidos Para el Chaco Serrana Y el Pocas ¡Venga la goza raca! ¡Que suena la goza raca! ¡Que suena la goza raca! ¡Que suena la goza raca! ¡Venga la goza raca! ¡Venga los amores! ¡Que rica los amores! Para el famoso Charlie Lewis, la muñeca de Nueva York El famoso mamalú es el beso Godínez, hoy con magia Cuando la prisa sofre el tiempo, me siento más herida Anitta Cortés, Héctor TV, amor, amor, amor Siempre contigo, magia ¿Cómo se llama? La cumbia del amor La cumbia del amor Dice saludos para la banda de Brooklyn o Mayor Y las diámenes se llena el tica en hoy Con el mago mayor, sonido magia Magia, magia Mario García, magiazo perro Magia ¿Otra vez? Échale a la guachadaca ¡Gona la guachadaca! El fresa mayor y su fantasmita Pero mira cómo la goza Mario Mendoza Andrés García hoy Para mi carnal Benítez Edgar El famoso póker famoso ¡Babandú! Venga los amores Que repiquen los amores hoy Suenan los amores Dice hasta Brooklyn Nueva York Lo dice el Vaca Saguay aquí se anarco ¡Adiós! Para la maris ver el sol La risa sopla, el viento El tambor más cerquita Dice cuando el sol sale La luna se oculta, sale Chicos sonideros, auténticos, originales Topos, San Mateo, Buenalabo Para cuando siguen sus chicos De la reforma Barrio Nuevo León Hoy contigo, Magia ¿Cómo se llama? Ese güero Ya llegan tus fanes, güero Dice luces blancas, luces de colores Llegaron tus fieles, seguidores Organización Unidas Hoy y siempre contigo, Magia Oriental, Puebla Calcalo, Shomori, Dene Chaca, Chaparro, Chori Para Pichichi, Dene Sardeno Chuchu, Tete, Suero Dice Y la China Ya se va Vámonos a bailar Más y caballeros Los nuevecitos que trajimos Desde la ciudad de Nueva York Si ya usted conoció alguna chica Y esa chica flechó su corazón Eso quiere decir Que alguien ya flechó su corazón Vamos a bailar los nuevecitos Del grupo de moda Se llama Alguien flechó Alguien flechó tu corazón Tema para enamorados Tema para que se pasen saliva Para abrazar Abrazaditos Cuerpo a cuerpo Piel a piel Cachete con cachete Y caminas volando entre mujeres Mi corazón late Que quiere salir A entregar Sus amores Déjate Saca la bailar Alguien flechó tu corazón Y te enseñan el camino Y te enseñan el camino del amor Dicen para los salveanos Presentes surpreses Hoy contigo magia 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 Para sonido vanidoso Y la chule Dicen que se va a hacer un ticto con ese Y este es el estilo y el sabor Y regresó la legendaria chulis Y el sonido vanidoso La maravilla New York Oye nomás que ha cumplido Para los hermanos Mesa Hoy presentes Allá Dice oye Mario Mendoza Mando un saludo perro A Sebastián Rosla Y un que de maquillazos hoy Toda la banda de New World New World Y saludos para los hermanos Mendes Publicidades Chicano Póngale sabor Pepe TV Si te veo o no te veo Pepe Junior Allá ¿Qué pasó con sus fans güero? No han llegado sus fans Podrás Escaparte En Manhattan Jennifer Estudillo ¿Cómo no llevó el comandante? Jode Amarillo Dice niños apocalipsis Para Pimpú Niños malos caleles La familia mexicana Y contigo magia 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 Echale sabor Se llama Alguien Ya flechó tu corazón Dice si tratas de brincar Brincamos Se trata de matar Bancademos Callequeros Siempre rellaremos Hoy Y este es el estilo Y el sabor Barrios Unidos No familia mexicana De San Juanito Y Anguizanalco Niños malos Landy Pulse Matitos 13 Callequeros Capulas Niños apocalipsis Cuervos locos Onda Niños sin amor Niños sin amor Y tocha la banda Gran familia mexicana Y eres prisionero De la muerte Ahí va a la lombriz Que se ponga a bailar A lombriz Y serás distinto Como yo El saludo es para los hermanos Sánchez Todo el barrio Loco Acapulco La gran familia mexicana De San Gregorio Sacapesa Todas las malditas ranas De la noche Niños sin amor Pura gran familia ¡Adiós! Toda la gente De la trinidad De Pánico Esa vaca No podrás Escaparte Y se llegan las bandas ¿Quiénes eres tú? Niños malos Báilalo con el chico de amarillo Capulas Matitos 13 Tres a la banda Siempre de corazón El famoso lombriz Cazos Saca tristes Piquiquieta Magia Jumbala de corazón Magia Magia Póngale sabor Vamos a bailar No podrás Escaparte Y este es el estilo Y el sabor Y regresó la legendaria Chulis Y el sonido maridoso La maravilla New York Alguien ya escuchó Tu corazón Y eres preso Toda la gente De Guerrero Es el maldito Pikachu Y tú volarás Y serás distinto Como tú Y si no se asusten No pasa nada Llegaron los ancianos Un 13 Alucinando su llegada a San Nueva York Para el famoso Misa Sánchez El saludo es para los hermanos Sánchez El saludo es Para el ingeniero de iluminación De sonido cóndor De sonido cóndor Y te enseñará el camino del amor Si de pronto sientes que te late y late Alguien ya flechó tu corazón Alguien ya flechó tu corazón Dice que son de las cumbias que recumben los bajos Que baile la ilusión Llegó el maldito bajo Llegó mi barrio César Para el baile blanco Puros dragones Hoy contigo magia Para la familia Morales Alguien ya flechó tu corazón Alguien ya flechó tu corazón Para el pantón a su hoyo San Nico Chacos Para el Rana y el Pocas Toda la gente son Buenaventura de Antigua Dice el único copulo que firmó Vegetta Diablos La mejor organización del planeta para el chavo Ricoche Beto Mosquera Mosquando Chelo Para Panda Cosma Aurora Lupe Y todos los diablos Toda la gente de Santiago San Isidla Adiós Ok Vamos y caballeros El número que nos dijo hoy la grabación De los temas nuevecitos que trajimos Desde la ciudad de Nueva York Bueno, el tema que se llama Alguien ya flechó tu corazón Hoy Para todas las estrellotas y el éxito hasta Nueva York Gracias Ese tema directamente Desde la ciudad de Nueva York De los grupos de Nueva York Se llama y se titula La paloma Pero la paloma ajena Y este es el sabor Reyes del imperio Reyes del imperio Carlos Ortiz Que nadie se quede en su lugar Que nadie se quede en su lugar Se llama la paloma ajena Dedicado para Sorran Y este es el sabor Judy Castillo Hacia la paloma ajena Hasta la ciudad de Nueva York Lo que Y el vacas El disco de nosotros Y el maquillazo perrón Magia 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 Vamos Arturo Orpí Saúl para Carlita Saúl Y Lupita Hayan Hayan antica El maquillazo perrón Y gran amigo Sammy Méndez Grupo Lidia Cero Hoy con magia 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 La coge con mucho amor Dice para el banque Y la organización misteriosa de los reyes Echale su maquillazo Magia Magia Se llama La paloma ajena Dice como lo digo Vicente Fernández Con dinero Y sincero Mi saludo primero Románticos del sabor Venga para Green Boy Snoopy Randy Junior Carcaño Horrible Junior Ruiz Sorin Dana Jordan Que baile la lombriz Y toda la quinta avenida Niños maldades Sonido latino De cual lado Ese sonido latino Magia 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 Dice para los cachamacos San Matiz La mapa Para negro en el cielo Chusa Negro Choc y Balú Hoy contigo magia 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 Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Jonathan La sombra U.S.A. La sombra U.S.A. Que cuando baila Se brinca en los discos Vamos a bailar Se llama La paloma ajena Dice caminando Caminando una rosa Me encontré Cada pétalo Decían ahí De ti me enamoré De parte de Ernesto Con mucho amor El público en Nueva York Sabor Arturo Ortiz Para Alanito Martínez MTR Toluquita la Bella Dice del cielo Que hay un herano Para acá Y no sabes Cuánto te amo De parte del Pizarrín Junior Como decía El punto de vuelta El mercado Con mucho 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 amor No echaba vuelo Era un raña Me sentí su Dice para las 500 Gran familia Mexicana Dice para Para ser rey No se necesita De una corona Solo vengo Por mi saludo Con tu voz Perrona Llegaron Dragonzotes César Tiger Laco San Peter Son unita La Bella Hoy contigo Magia 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 Cuando de pronto Hoy nos acompaña Sonideros latinos Esta noche Magia Superrón Magia Magia Como dices La Paloma La Paloma Dice Para casa De materia De los volcanes El famoso Coyote El Coyote Paloma Ajena Vas a sufrir Vas a llorar Dice Si hoy es el diablo Respirada Llorada Llorada Que los Deliciosos Acaban de llegar Hoy contigo Magia Magia Se llama La Paloma Vena Para mi amor Tóxica Gracias U.S. Hasta sonora Lo dice El Tony Hoy contigo Magia Magia Otra vez La Paloma La Paloma La Paloma La Paloma La Paloma Dice Para mi Princesa Daya Alejandra Fortes Silvio Lo dice Quique Que chamaco San Martín La Paloma Hoy contigo Magia 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 Que representa Magia Dice Somos locos Pero bien locos Nadie nos puede ir acá Niños Siempre vamos a representar Esta es la misma flauta Para Peixas Guasón Triste Dey Para Jule Con la camina mexicana Hoy con Magia 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 Dice Para Jimena Y Andrea Y su mami Linda San Nicolás De los Ranchos Presente Hoy le quedó Al pedo Todos los días Cuidaba de ella Prodigándole Mi amor Cuando de pronto Una mañana Se llama La Paloma Ajena Esa noche Ahí quedó Dice Ya llegaron Los Reyes De Reyes De Reyes Llegaron Brooklyn Pero no tenemos corona Somos niños malos La banda matona Lo dice su padre Estupi Lágrima rana Locos Maxi Montana Estupi Vale Fosa Indio Estupi Estrella Monkey Para Shaggy Payaso Tisop Triste Para Castro Lombris Bebe Zapito Cholo Perro El Saca El Zapito Dinique Duque Adele 100% La Gran Familia Mexicana Niños malos San Juan De Quisbanasco Jonathan La Sombra USA Magia Magia La Familia De Diez Prudencio Alejandra Teodora Hilario Andrea Juan Vamos a enviar un saludo para Payolis Hasta la ciudad De Nueva York Vamos Chiche Ponky Dice Ya llegó Toicado El Junior Común Chiche Magia Super Rock Magia Magia Dice Saquen la meta Saquen el pico Ya llegaron pocos Pero locos Hasta la tumba Para Pichón Pichoncito Nariz Para la mosca El fumador Y toda la gran familia Era un rey Me sentí su protector Era mía Como señor La Paloma Suena Dice una voz Uno se está tomando Uno se está bailando Cuando llega Cuando llega Ni un malo Todo se queda mirando Su padre El maldito Snicky Lágrimas Snippy Para malo Rana Loco Mochis Contala Snippy Vale Fuerza Intio Snippy Estrella Monquí Y Sagi Payaso Dice Caso Lombriz Bebe Zapito Cholo Para el perro Saca Y toda la gran familia mexicana San Juan De mis renato Y contigo Magia 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 No vino el Sibay Dice buscados y perseguidos Sigo reconocidos Niños malos Niños sin amor Siempre unidos Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Para el Zafán El Tony Triste Space Caso Snippy Palapoy El Black Y toda la gran familia mexicana Eso damas y caballeros El número que nos dijo Hoy la grabación Nada menos y nada más De la paloma ajena Una cumbia traída Desde Nueva York Gracias A nuestros grandes amigos Que hoy Nos la regalaron Como no Vamos a continuar Porque ya casi acerca La presencia Y participación Del gigante De los sonidos En México El señor Arnulfo Aguilar Que bueno pues ya también Viene En unos cuantos minutos Como no Agradeciendo infinitamente A la comisión Organizadora Como no A nuestro gran amigo El Pizarrín Como no Un saludo Super especial Para esa noche Para el Pantojas El Pollo Sanico Pollo Sanico Como no Para el Chacos El Rana El Pecas Hoy Gracias a ellos Hoy Por la invitación Vamos a continuar Damas y caballeros Hoy Con esa canción Que lleva por nombre Y título A ver Piano Toca el piano Órale güey Y esto va Paga La magia La magia La magia La magia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pa' pinches Le trotas Hoy nos acompaña La magia La magia Porque solo Veracruz Es bello Échale Toda la banda En la quinta En la quinta En la quinta avenida Niños malotes Tú ves a Pinge Echale Lombriz Pero ponte a bailar Carnal Que van a salir Raíces de los pies Y se va Llamándome un saludo Para mi carnalito El chimuelo Es a Brooklyn Y Tocha la banda Dice ya venimos Ya llegamos Todos los primos De la Juárez Rafa Mira Aquí tienes Sonamustica El barrio Chino Chicol Isbelo Saca Blas Niño Malo Gabriota Paraboyas Y Jabari Blotes Baile Y el rigo Magia Magia Suave Suave Sonidero Latino Hoy Con Échale Sabor Vamos A Oye Suena La Correa Y Díaz Internacionales Torres Torres Gemela Almeche Ana Samora Y puntuales Eloy Lucero El famoso Maracas El jovenazo La famosa Karina A Diciembre Con el Todo Y el Magia A Sacra Escalita la Bella ¡Vamos! Publicidades Pepe Junior ¿Cómo dices? Magia Magia de cumbia Dice un saludo para Delicioso desde María Para Malacca, Gitano, Manola Manola más Siempre contigo magia Negra en color de llanta Baila mi cumbia negra Sonidero Latino TV Si te ve o no te ve ¡Oh! Dice uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno Chicos de la Reforma Kevin Chucho Para Bubu Cuatro al cinco Puro Barrio Nuevo Voy contigo Magia 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 Ese tema ni el grupo la tiene Dice llegó organización ¿Dónde están Santiago San Isidla? Hoy contigo magia 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 Dice no quiero pan mucho menos tortilla Solo quiero un saludo para todos los deliciosos De María Hoy Magia 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 ¿Cómo dices? Todos los bandos locos allá en la colonia Morelos El famoso Nalo ¿Cómo se llama? Baila mi cumbia negra Dice verde, blanco y rojo los colores de mi bandera Niños sin amor aquí donde quieran Pura gran familia mexicana Aquí está tu rinco mato Magia Magia Échale sabor, vamos a bailar porque Organización Misteriosa de los Reyes Para el paquete Fer Cheto Enano uno y dos Hoy contigo magia ¡Otra vez! Aquí está tu rinco mato Dice no somos de Nesa ni de París Somos diablos hasta morir para el chavo rincochet Beto Mosquedos, Barlo Chelo Panda Cosmo Aurora Aris Y todos los diablos Échale su maquillazo Magia Magia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Negra Venga esa voz Venga esa voz Venga esa voz Que suene Baila mi cumbia Negra Negra color de llanta Dice en el nacimiento de Jesús Hugo Baila mi cumbia negra ¿Cómo se llama? Cumbia 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 Venga color de llanta Así con sabor Cumbia Cumbia San Andrés Cholula lo vio nacer Todo Cholula Puebla nos vio crecer La consola de Celsa Tiger, Fabián Richa Magia Super Rock Magia Magia Échale los sabores Échale los sabores Dice el rifle, cañón, escopeta Primos del acuario La familia San Agustín Calvario Se respeta chicos Apocalipsis Venga para Vamos a bailar esa noche Venga el sabor Venga los sabores Venga los sabores Mi cumbia Dice el rifle, cañón, escopeta Primos del acuario La familia mexicana Santa Agustín Calvario Se respeta chicos Chino Chico Liz Velo Saca Blas Niño Malo Gaviota Valdas Tijas Arni Flota Arturo Venga tambores suenan los tambores suenan los tambores que suenen y si ya llegaron los malditos muy malditos descargados de sabor chocorrol brigos mix trae del mix el famoso gris hoy con mafia magia los hermanos mesa vamos licencia ok vamos y caballeros el numero que nos dijo la grabacion que haré yo para hacerte que me quieras un poquito que haré yo para darle luz vamos y caballeros vamos y caballeros llegó el momento de que no se queden parados y saquen a bailar a la niña mas linda que tengan al lado le dediquen esa cancion si apenas la conocio si es su novia si es su amiga y le gusta dediquen esa cancion dígale que haré yo dígale que haré yo un poquito la unica chica vamos a bailar esa noche sueltala San Buenaventura San Buenaventura San Buenaventura San Buenaventura lo que busco y persigo intensamente eres tu sin medida mi radio sabrosita esa noche otra vez ya llego la quinceañera la lombriz esa lombriz escucho el dulce timbre de tu voz y despierto y tu no estas allí a mi lado es que no veo de lado y me mata con distancia entre los dos dice Pisa Familia como se llama dice Pisa Familia grande los mejores eventos hasta San Pancho en Tiquetín San Pedro te bajo las estrellas y el sol ese pizarra serás por tu amor eres tu vamos Pisa Familia Tocas pollo pollo amigos para chacos rana y el pecas que haré yo y toda la comisión San Buenaventura de Antica 2022 Pega la promedita Mario Mendoza ¿Qué pasó? Organización All Stand Santiago Zodisitla para Memo Cristian Yair hoy contigo magia 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 dice con magia salud para el cachorro Paguamita borros Cristian yo te sueño entre mis brazos todas las noches te sueño entre mis brazos el dulce timbre de tu voz y despierto para el güero y la hermosa Laurita bloque vacas los del ocho rojo arrojo de los obis magia su pedro distancia entre mis brazos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué haré yo? Para que tú me quieras ¿Qué haré yo? Te pago las Dicen no somos de aquí ni de allá simplemente diablos y nada más Osvaldo Chavo Mosquera Beto Chelo Aurora Arras y todos los diablos locos Cristian magia Publicidades Pepe Pepe Junio y Publicidades Junio y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Cómo se llama? ¿Qué haré yo? ¡Vamos! ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Écheles amor vamos a bailar a Buenaventura de Antica los que busco internacionales Torres y Melas impuntuales Eloy Lucero Meche eres tú Ana Zamora la tóxica mi vida mi total jovenazo el famoso Maracas Karina siempre contigo María Yo te sueño entre mis brazos y hasta escucho Dice Puebla reconocido por sus camotes ay mamá Atrizco reconocido por sus flores San Miguel Papaza reconocido por sus niños malotes Snaire Chúcar Ule ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La autatriz Eguazón Isma Para falsas tíos malos de por vida Hoy contigo Hoy contigo Hoy contigo Te va con las estrellas y el sol ¿Qué haré yo? Dice Ya venimos Ya llegamos Toda la organización de Popuelco Siempre con el mago mayor toda la mano de cachotos hasta Tenece Popuelco Para el cubo DJ Tom Maggi Flankis Hoy contigo ¿Cómo se llama? ¿Qué haré yo? Oh oh ¿Qué haré yo? Eres al hombre Es que baile Mario Mendoza ¿Qué pasó? Dicen rojas y nopales Quiero un saludo Para todos mis carnales Concha la banda Bebe Moro Michelle y Maggi Amosco Dani Simplecito el famoso Chucky Y todos que pasaron Por las noches Yo te sueño Entre mis brazos Así Y hasta escucho El dulce timbre De tu voz Y despierto Y tú no estás Allá a mi lado Y me mata La distancia Entre los dos ¿Cómo se llama Chucho? ¿Qué haré yo? Rebeldes Blues Dice para gente De Tepetit De Tlaxcala Rebeldes Blues Para Cascano Shory Pony Shory Pony Cruzito Con manita Y ya Haré lo que tú quieres Hoy contigo Magia Como dice Eres tú La que me pertenece Lo nuevo De Chucho Ponce Hoy Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Cómo se llama Nescafé? ¿Qué haré yo? Siempre con el Mago Mayor Sonido Magia de Mayo La banda de Leco Puerco Organización Cachondo Siempre contigo Magia Tú no quieras Que haré yo Debajo las estrellas Y no el sol Eso damas y caballeros Es el número de Debajo las estrellas Debajo las estrellas Debajo las estrellas